Y bueno, ya estamos de regreso, sí, estamos de vuelta para acompañarles a las 20 horas con 21 minutos aquí en la estación de radio más antigua de Chile, su radio Rancagua, que en este horario siempre estamos y le agradecemos a la clínica Clever Salud por entregarnos este espacio destinado a la salud y a conversar, por supuesto, con los excelentes profesionales de la salud. La clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente que está pensada en ti y al alcance, por supuesto, de todas las personas de calle Cáceres 630, esa es la dirección, a solo una cuadra aquí en Rancagua de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Vamos a presentar en esta oportunidad, claro, a dos profesionales, como decíamos, de la clínica. Hoy tenemos el honor de contar con dos destacadas profesionales de la clínica Clever Salud. La doctora Lía Muñoz, que es gineco-tetra, especializada en salud reproductiva y también a la psicóloga clínica, Marcela Galvez, especialista en apoyo emocional y terapia. Esto para pacientes en situaciones de duelo. Nos acompañan para hablar sobre un tema muy sensible y a la vez de vital importancia, como es, ya lo habíamos mencionado, la ley Dominga, una legislación que busca garantizar la atención integral y respetuosa a las familias que enfrentan la pérdida de un hijo durante el embarazo o también puede ser en el parto. Esta ley tiene un profundo impacto, tanto médico como emocional, y es clave entender cómo puede beneficiar a las familias y qué medidas se incluye. Bueno, así que primero vamos a saludar en primer término a la doctora Lía Muñoz Santibáñez. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas noches. Gracias por estar en el programa. Hola, buenas noches. Yo encantado de poder compartir con ustedes este tema tan importante y atingente en equipo con Marcela, nuestra psicóloga, y poder aportar un poco de información sobre el tema de la ley Dominga y qué significa o para qué, digamos, está promulgada esta ley. Bueno, y también saludamos a esta hora a la psicóloga clínica Marcela Gálvez Vargas. ¿Cómo está, Marcela? Muy buenas noches. Hola, Luis. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Me agradezco compartir en estas entrevistas que podemos ir aprendiendo entre todos un poquito más de todos estos temas que son tan importantes. Claro. Bueno, para ambas, explicar también a los auditores esta ley Dominga, que tal vez no la conoce mucha gente, es la ley 21.371, que establece medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal. Y a ver si ambas nos pueden o podrían explicarnos en qué consiste esta ley Dominga Dominga y cuál es su importancia, sobre todo en la atención médica y también lo emocional de las familias que atraviesan por esta pérdida gestacional o perinatal. Claro. Bueno, la ley Dominga, me gustaría comentarles que fue publicada el 29 de septiembre del 2021 y tuvo como origen, fue una demanda ciudadana que se impulsó por un grupo organizado de profesionales y la señora Araceli Brito, que tuvo que vivir en el 2019 la muerte de su hijo Julián, que tenía nueve semanas de gestación y en el año 2020 además tuvo que enfrentar la muerte de su hija Dominga de 36 semanas de embarazo y ella expresó haber sufrido un trato deshumanizado y que ambas experiencias fueron algo que la vulneraron de una u otra manera invisibilizando la situación que ella tenía en el sistema de salud. Considerando pues, tanto a los padres, padre, madre, familias enteras que experimentan una muerte gestacional o perinatal nos referimos a toda muerte que tenga que ver con un embarazo normotópico, un embarazo ectópico hablemos de embrión, de feto o aquellas muertes que ocurren en recién nacido antes de los 28 o 30 días de nacido Todo esto se considera una muerte gestacional o una muerte perinatal y es una situación en donde las personas necesitan elaborar su duelo, asimilar la pérdida y esta ley viene a visibilizar y a permitir un acompañamiento multidisciplinario en estos casos de pérdida gestacional Por lo tanto, todos los establecimientos de salud que de una u otra manera estamos relacionados con la atención de personas gestantes que pueden llegar a tener una pérdida perinatal formamos parte de los equipos con los cuales pues vamos a tener el momento de acompañar a estas familias en una situación tan importante como esta Perfecto, Marcela, a ver la opinión acerca de esta ley, Dominga Sí, bueno, como lo mencionaba la doctora, es muy importante porque viene a abrir grandes pasos respecto de todas estas situaciones que anteriormente estaban invisibilizadas, yo creo, muchas veces y viene a generar también un espacio más humano viene a humanizar todo este proceso ya sea para la mujer que tiene la pérdida y también para su familia y me gustaría mencionar textualmente incluso algunos de los puntos que han sido establecidos para trabajar ya voy a mencionar algunos pero para que vamos conociendo más de esta ley que tiene poco tiempo pero que es importantísima entonces, bueno, uno de ellos es que se instaura, verdad, la importancia de velar para que las pacientes que se encuentren pasando por este proceso por ejemplo, no sean hospitalizadas en áreas de maternidad y esto es a fin de evitar que tengan contacto con otras manitas que estén con las reacciones también es importante contar con la asistencia inmediata de psicólogos, psiquiatras, matronas, médicos a fin de que puedan apoyar en este momento entregar espacios apropiados con la hija o hijo que ha fallecido para ellos también es un proceso de duelo poder mirarlos, poder hacer registros de videos, fotografías lo que ellos como familia consideran necesario y también hay otro punto que me parece que es demasiado importante que es lo posterior que cuando los recintos ya sean públicos o privados cuenten con espacios apropiados los controles también se puedan realizar en salas que estén aisladas de donde se encuentren mamás con su bebé recién nacido y todo esto en términos emocionales de suma relevancia porque es la importancia del vínculo que se establece entre la madre y los hijos que han perdido mira y como un último dato quisiera mencionar dentro de esta pregunta hacer mención a un dato de la UNICEF para que es como para que vamos más o menos interiorizándonos en lo que pasa respecto a esto y bueno la UNICEF que es el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia entonces tiene un fondo en el mundo imagina ahí cada 16 segundos se produce una muerte fetal y esto quiere decir que la cifra anual más o menos asciende a cerca de 2 millones de muertes por lo tanto es un tema importantísimo de abordar y en términos generales al menos en Chile con esta ley ya se comenzamos a trabajar de manera paulatina y se está abordando como con desde la promulgación de la ley de língua como lo explicaba la doctora aquí desde el año 2021 efectivamente estamos ahí escuchando la voz de la psicóloga clínica Marcela Galvez Vargas doctora Lía Muñoz a ver si en una síntesis cortita nos puede decir para que la gente entiende ¿qué es esto del duelo gestacional y perinatal? bueno, una muy buena pregunta porque el duelo es una etapa que podríamos definir como una reacción normal ante una pérdida es la pérdida de alguien querido que aunque no había nacido es la ilusión del hijo que se está esperando y significa que una etapa o un momento importante que es recibir a esta criatura como parte de nuestra familia ocurre una pérdida y no llega a término o a poder cristalizarse este nacimiento y que por alguna enfermedad o patología ocurre este deceso y esto genera una etapa bien definida de dolor de cierre con una enorme relevancia en la vida de las personas tanto la madre como el padre y los otros hijos abuelos o personas significativas en relación a el nacimiento de este bebé entonces cuando se produce la muerte de un hijo este que está en la gestación o en el periodo perinatal esto se entiende como una experiencia muy difícil incluso traumática en donde pueden generarse muchísimas reacciones y implicancias y el duelo es aquella etapa en la cual la persona elabora tanto de manera general como específica en su salud mental una serie de síntomas que van desde el disconfort el dolor incluso la rabia la impotencia y la persona está pasando por una situación tremendamente dolorosa es una gran herida y debemos acompañarla aunque no podemos muchas veces reducir el dolor la empatía es el momento más importante para poder o es la actitud más importante para poder acompañar facilitar gestionar las cosas para esta familia que está en esta situación de dolor y de despedida como es el duelo gestacional doctora este proceso de acompañamiento debe iniciarse obviamente en el dispositivo de salud donde se informa sobre la muerte de este lactante o este niño si de hecho por ejemplo nosotros que somos obstetras este ginecólogo muchas veces el paciente viene a realizarse una ecografía o viene al control y usted lleva a cabo la ecografía y nota que el embarazo este o el embrión o el feto no van a poder sobrevivir o ya falleció y debe comunicarlo entonces se entiende por comunicarlo el momento pues de 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 tener un momento el procedimiento que se está haciendo y conversar con esta pareja o la persona y explicar que la criatura el feto el embrión perdón se encuentra pues sin latido y lamentablemente es una mala noticia que hay que dar y a veces no podemos responder los porqués o las causas de que esto haya ocurrido perfecto preguntarle a Marcela Galvez psicóloga clínica ¿qué papel juega el apoyo psicológico en este proceso de duelo tras esta pérdida gestacional o perinatal como decía la doctora y cómo contribuye la ley Dominga en este aspecto? Claro el apoyo psicológico la verdad es que es fundamental durante este periodo cierto porque a nivel social existe una tendencia a minimizar lo que siente una mujer que ha perdido un hijo durante el proceso de de gestación por lo que existe una falsa de validación en relación a las emociones que está sintiendo la mamá en ese momento porque desde el punto de vista médico de verdad está principalmente el punto en realizar la atención directamente en base al procedimiento médico farmacológico por otra parte desde el punto de vista familiar existe un apoyo basado en todas las necesidades emocionales que deben estar cubiertas en ese momento ellos en acompañar en escuchar también lo que es el círculo más cercano pero desde todo desde todas estas áreas siempre tenemos una tendencia a minimizar porque consideramos y culturalmente esto ocurre así que cuando minimizamos algo esto tal vez le damos menos importancia y no puede minimizar ¿cierto? por ejemplo las personas pueden hacer comentarios como pero si eres joven adelante puede tener más hijos ¿cierto? y lo hacen con una buena intención pero quien está viviendo este vuelo claramente no lo no lo recepciona de la misma manera porque sabemos bueno cada hijo es único es irrepetible es un mundo es una vida es una proyección es una ilusión y es importante que todo esto que ocurre no se transforme en un hecho invisible silencioso porque después de que una mujer sufre la pérdida de un hijo no va a estar bien emocionalmente no a lo mejor va a ocultar un poquito ese dolor insisto por lo que he mencionado anteriormente que tenemos esta tendencia en general como minimizar muchas veces lo que sentimos pero esto por el contrario nos genera más sufrimiento y puede desencadenar en una depresión ahora es súper importante que estemos alerta ante cualquier cambio abrupto respecto del estado emocional respecto a las variaciones que pueden haber en el estado de ánimo cierto también un mayor grado de irritabilidad alteraciones en el sueño alteraciones en el apetito puede que se produzcan sensaciones de vacío tristeza culpa porque recordemos que los seres humanos somos muy culposos siempre nos estamos como retroscando todo ¿por qué hice esto? ¿por qué no hice esto? entonces también pueden aparecer sentimientos de desesperanza y de ansiedad principalmente por eso es importante que esté el apoyo el apoyo psicológico es fundamental trabajar ojalá dentro de un equipo multidisciplinario y poder abordar las distintas áreas que son importantes para la mujer que ha perdido un hijo y también para su círculo más cercano que puede ser su pareja u otra familia que haya estado presente de verdad durante todo este proceso y llegamos a énfasis en aumentar ojalá nuestra capacidad de escucha y de generar espacio de conversación sin realizar juicios respecto de lo que siente la persona que está viviendo este proceso por eso creo que la ley domina de verdad es muy importante y viene a abrir como todo esto espacio a que tomemos más conciencia tal vez como sociedad del dolor que significa la pérdida de un hijo en cualquiera de la etapa de su excepción esa principal doctora lía muñoz le queríamos preguntar cuáles a su juicio son los principales cambios que esta ley ha generado en los protocolos sobre todo los protocolos de atención ahí en los centros de salud bien la ley a nosotros nos ha invitado a tomar una serie de conductas por ejemplo en donde nosotros debemos explicar de la forma más adecuada al padre la madre o las personas significativas sobre el fallecimiento del hijo hija y de los procedimientos digamos del punto de vista médico que tenemos que realizar normalmente tenemos que contar asistencialmente con un equipo multidisciplinario en donde podamos tener matrones enfermeros psicólogos psiquiatras el mismo ginecólogo etcétera para poder resolver la situación de salud que significa el que el feto o el embrión hayan fallecido y están dentro del cuerpo de su madre significa además que en el centro de salud donde podamos hacer la atención de esta paciente debemos contar con espacios donde ya tenga un ambiente cálido afectivamente que le permita expresar su dolor con dignidad con ética necesita también estar en un ambiente en donde no esté como se dice otras personas embarazadas o bebés recién nacidos en donde el contraste de la realidad de la persona que está al lado no ocurra antes de que se promulgara esta ley las habitaciones en donde estaban mujeres con un parto reciente o con una guagua en los brazos era la misma habitación donde estaba la señora que acababa de tener el parto pero que su hijo nació muerto entonces esta ley viene a ayudar en ese sentido obligando digamos de una u otra manera administrativamente que las habitaciones o los espacios que van a ocupar estas familias estén ocupados digamos por personas que están en una situación similar permitiendo de esta manera estar en una situación que ya es difícil sin agravantes desde el punto de vista emocional de ver a otras familias pues con una guagua que en esta familia no se logró entonces esto nos permite también la visita del psicólogo la visita del trabajador social la visita del psiquiatra el mismo médico y además esta ley permite que el familiar o persona significativa esposo padre de la criatura o algún la madre hermanas amigas familiares uno o más significativo o dos puedan acompañar a la mujer gestante con la pérdida gestacional durante el proceso o los procedimientos tanto farmacológicos como técnicos y quirúrgicos para poder estar acompañada en un momento como este la ley por otro lado permite dar siete días de permiso laboral cuando la gente cuando tenemos una muerte gestacional y unos diez días más o menos si es una muerte neonatal anteriormente las personas perdían el embarazo y debían reintegrarse de inmediato y el padre no se le daba ningún tipo de licencia hoy en día la pareja puede tener una licencia o las personas significativas la persona gestante puede tener días de licencia cuando pierde su embarazo o cuando el niño nace sin vida por lo tanto esto permite a las personas que están teniendo estos antecedentes en mortalidad perinatal tener espacios en donde puedan elaborar su dolor su duelo y puedan reincorporarse no vamos a decir que con todo resuelto pero con un poco más de herramienta que permitan que la situación sea un poco más llevadera es importante que tengamos una atención integral de ese duelo perinatal no solamente nosotros cumplir con la parte médica sino en todo el acompañamiento que significaría si la persona quiere hacer sepultura no importa la edad gestacional llevar el cuerpo o dejarlo en el centro de salud todas son gestiones administrativas que tienen un marco legal en el registro civil e independientemente de la edad gestacional antes se decía solamente se había nacido después de las 28 semanas le daban un nombre y un apellido y esta misma criatura si tenía menos de 20 semanas no se le podía dar su identidad familiar y sepultarla hoy en día gracias a esta ley se puede hacer y todos los centros de salud pueden hacer las gestiones con certificados de defunción en donde incluso los restos ovulares se le pueden dar una sepultura y esto permite a la pareja o a la madre y las personas significativas en este núcleo familiar que están teniendo la pérdida poder elaborar despedirse y asimilar un poco más esta situación de pérdida tan importante bueno ahí escuchamos la voz de la doctora Lía Muñoz Santibáñez médico ginecóptetra que estamos conversando de este tema tan importante que tal vez usted no lo conocía pero ahora en el programa aquí gracias a la clínica Clever Salud lo está conociendo la ley Dominga preguntarles a nuestra psicóloga Marcela Galvez qué medidas considera a su criterio que aún faltan para fortalecer el apoyo integral a las familias que enfrentan una pérdida gestacional o perinatal bueno personalmente creo que como sociedad nos falta mucho por hacer al respecto porque recordemos que es una ley relativamente nueva y que si bien la ley Dominga viene a realizar y dar un paso inicial para abordar este gran e importante tema se debe continuar trabajando en un abordaje más completo del que hacer digamos en el campo de la salud mental donde no solamente los psicólogos y otras y médicos que sean especialistas en salud mental puedan otorgar una contención tal vez en el momento en que la paciente se entera en la consulta o cuando se va a hacer la ecografía y se entera cierto que el embarazo no ha seguido su curso ya que hablando mira si hablamos claramente al respecto por una parte sabemos que el sistema de salud pública en el sistema de salud pública las horas de atención son muy reducidas y en el sistema privado las horas de atención me refiero como para salud mental son muy reducidas y en el sistema privado por otra parte nos encontramos muchas veces ante la falta de recursos económicos para acceder a una atención integral y poder por ejemplo elaborar un duelo de manera más sana y reparadora y de alguna manera volvemos al emblemático tema de verdad del costo de la salud y que esto viene como a veces a dificultar a que las personas puedan acceder a todo este acompañamiento como multidisciplinario y poder elaborar el duelo de una manera más sana porque también esto va a repercutir en futuros embarazos y ojalá no estar como con ese temor durante todo el periodo ¿verdad? Mira y es por eso que bueno la doctora Lía lo había mencionado en otra en otra entrevista pero que también este tema está es uno de los temas que estamos abordando y porque con el equipo del área de salud de la mujer en Clever Salud estamos trabajando para poder realizar en un futuro cercano una entrega de información para ojalá poder abordar de manera grupal y que sirva de apoyo en este tema también en fertilidad y en endometriosis como lo había mencionado la doctora en el programa anterior porque creo que es importante para las pacientes muchas veces poder comentar lo que sienten poder sentir que otro la entiende cuando ha pasado por lo mismo y también en el fondo es una forma de hacer una catarsis pero de manera sana y de manera que te puedas ir nutriendo de las experiencias también de los demás y de saber que no están solas en este proceso que hay apoyo que como lo decía la ley dominga ha venido a humanizar todo este proceso ya que lo vamos visibilizando de a poquito efectivamente y lo vamos a incorporar en Colombia claro eso es muy importante digamos que lo mencionó Marcela que la clínica Clever Salud cuenta con médicos especialistas en ginecología obstetricia que atienden la salud de la mujer desde la infancia y hasta la adultez donde está la clínica en la calle Cáceres 630 para agendar las horas es muy importante que marque este teléfono 640-1600 también a través del número del whatsapp más 569-6266-8935 doctora Lía Muñoz ¿cuál sería el rol del equipo médico en la detección temprana de los problemas gestacionales y también es importante la implementación de medidas esto para minimizar los riesgos durante el embarazo? Muy importante tu pregunta porque yo siempre invito a las mujeres y a las personas gestantes a tomar en cuenta que mientras más pronto puedan hacer el diagnóstico de la presencia del embarazo sobre todo cuando tenemos el antecedente de pérdidas anteriores es importante acudir al especialista ginecostetra o en en el caso de los matrones porque podemos diagnosticar a tiempo una infección un problema hormonal problemas desde el punto de vista psicológico urinario digestivo hematológico este inflamatorio con lo cual podríamos poniendo un diagnóstico de un tratamiento a tiempo haciendo los exámenes en el primer trimestre en el segundo y en lo tercero cumplir con los parámetros que están establecidos para poder hacer prevención y atención temprana de cualquier cosa que se pueda presentar vamos a minimizar los riesgos de pérdida una vez que se presenta una pérdida es importante acudir al especialista en este caso es el médico ginecostetra porque él va a poder valorar la situación que tan urgente es para poder resolver desde el punto de vista quirúrgico si es así o farmacológico para poder evacuar el útero de una manera que sea lo menos traumática para el paciente y que vaya a dejar las menos secuelas posibles que ya mismamente la pérdida como tal está generando una situación de dolor de angustia y de duelo en la persona gestante y sus familiares o personas significativas es por esto que es extremadamente importante tener a mano ecografía laboratorio y tener el equipo multidisciplinario conformado por el ginecostetra el especialista en medicina materno-fetal los ecografistas para poder hacer los diagnósticos si hay alguna patología malformación alteración cromosómica los psicólogos y psiquiatras para poder llevar la parte de salud mental y acompañar en esta parte tan importante del momento de la pérdida nuestros matrones el personal administrativo y especialistas en otras áreas de la medicina como cardiología anestesiología neurología porque existen enfermedades crónicas que pueden llevar a la pérdida perinatal como la hipertensión las cardiopatías enfermedades como cáncer durante el embarazo y otras tan importantes como esta es importante dentro de nuestros equipos tener al personal de salud mental porque muchos pacientes pueden venir con situaciones previas de depresión ansiedad o incluso ser víctimas de violencia intrafamiliar y que muchas veces está el mismo paciente disminuye su posibilidad de expresar que se encuentran en una situación así y que con la ayuda del personal de salud mental podemos detectar y acompañar a asistir a este tipo de situaciones que también son un gran flagelo en nuestra sociedad exactamente doctora así cortito usted cree que los profesionales de la salud están sensibilizándose frente a este tema y están brindando un mejor apoyo emocional a las pacientes en estos casos contestarte un sí rotundo en la práctica estamos todos abocados a permitirnos ser más sensibles y empáticos en todos los ámbitos sin embargo muchas veces nuestra carga horaria y laboral en todos lados y con el volumen de pacientes que pueden estar viviendo la misma situación de manera simultánea muchas veces debemos priorizar quien está más urgenciado para poder atenderlo por ejemplo hay una pérdida gestacional que se llama embarazo ectópico que da con hemorragia interna y es una urgencia de riesgo vital para una mujer que es distinto cuando hay un aborto retenido entonces de acuerdo a la situación que se está presentando uno va priorizando en los distintos momentos de atención y a veces tú estás solo para un gran equipo de personas que necesitan esa atención hoy en día está la tendencia a solidarizarnos a empatizar y a visibilizar una situación tan fuerte como es la pérdida gestacional porque es algo que es transversal le ocurre a todas las personas tenemos de una u otra manera historias cerca de nosotros sobre momentos así difíciles para una familia efectivamente bueno se nos está yendo el tiempo para ambas esta última pregunta el mensaje el tradicional mensaje que que pueden ustedes dar a las familias que han pasado una pérdida gestacional o perinatal y a quienes esto también es importante todavía no conocen esta ley dominga bueno yo tú 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 Marcela bueno Marcela algo breve algo breve mira yo el mensaje que daría es principalmente que validemos nuestras emociones que aceptemos que estemos tristes que podamos conversar no nos comparemos con tiempo de los demás todos tenemos nuestros propios periodos y tiempos para elaborar duelos para aceptar cosas y situaciones en la vida que pueden ser difíciles sobre todo como es la pérdida de un hijo y abrir estos sentimientos para poder procesar toda esta dolorosa experiencia y no 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 y guardando emociones como que van a estar presentes en momentos así como es la rabia impotencia el dolor la tristeza ¿verdad? entonces es abrirnos a esto es poder conversar evitar que estos temas se conviertan en temas tabú en temas que silenciamos ese es el mensaje que yo le daría a las familias que estén pasando por esta situación y que se puedan interiorizar siempre es importante que todos nos podamos interiorizar de todo este tipo de leyes porque también podemos de esta forma dar un consejo a otro dar una información a otro y saber que es una es una situación que está cambiando que se está familiarizando más en cuanto al apoyo y cómo debemos actuar a como por ejemplo como lo decía anteriormente a tener una capacidad de escucha de respetar lo que siente el otro con lo que uno siente es absolutamente respetable porque mi sentismo es el mismo de los demás ante una misma situación porque recordemos que tenemos una forma de crianza distinta costumbres distintas una forma de ver la vida distinta por lo tanto eso yo creo principalmente validar y respetar nuestra emoción perfecto y doctora lía muñoz sus últimas palabras respecto a esto bueno comentarle a las personas que la norma ministerial tiene estándares que es importante conocer que asegura una atención privada empática compasiva con acompañamiento continuo que tienen derecho a estar en espacios diferenciados donde puedan vivir de manera más individual su situación las necesidades de la familia de despedirse de manera sensible de la pérdida gestacional que están teniendo dar ese espacio que en este momento la entrega de información oportuna es una prioridad que hay un consenso total para que haya un acompañamiento tanto del ginecólogo como de la parte psicosocial y aspectos relacionados con las licencias médicas tanto para la la gestante como para su pareja o persona significativa y en todas las clínicas y en todos los hospitales y centros de salud esta es una ley que de manera transversal se está llevando a la práctica el poder digamos apañar a todas las personas que están pasando por una situación de pérdida gestacional perfecto y ahora sí que se nos fue el tiempo ha sido muy grato pasó rápido un tema muy sensible muy importante desde ya doctora Alia Muñoz le agradecemos haber conversado con nosotros y bueno la esperamos en otra oportunidad también muchas gracias y bueno espero que hayamos podido allanar algunos aspectos que eran importantes que se conocieran sobre esta importante ley promulgada desde el año 2021 efectivamente y también Marcela Galvez psicóloga clínica de la clínica Clever Salud gracias por estar en el programa y conversar este tema tan importante muchas gracias por la invitación muy bien les deseamos que descansen buenas noches y gracias por estos minutos con la radio Rancagua un abrazo un abrazo buenas noches un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.